Todos nacemos de la misma manera, pero no todos somos tratados iguales. En términos de género, las mujeres siempre se han hecho un lado en todos los aspectos, gracias a un pensamiento primitivo de cuando vivíamos en cuevas y la fuerza de un hombre dada para protección y alimentos para la familia, porque hoy en día no es muy relevante. Últimamente las cosas han mejorado un poco gracias a los esfuerzos de la gente que quiere ver un cambio en ese pensamiento de la sociedad. Pero los quiero dejar con esta idea. Hay que apreciar nuestras diferencias de hombres y mujeres, pero entre la ley y los derechos, ser tratados iguales. Porque al final, quizás solo seamos hombres y mujeres, pero todos, en realidad, somos humanos.